Estamos en el West Hill Shopping Center, que es el shopping center más cercano a nuestra casa, un York Park. Queda a cinco minutos de la casa caminando. Y Kmart es uno de los almacenes más populares aquí en Australia. Aquí tenemos Devils, que es una mollería con precios muy baratos, centro económico, centro de mazanoía, vuro de embarque, centro de huevos, electrónico, Gracias. Ahorita estamos en invierno, la moda de invierno, está muy atractiva, el color más popular en invierno es el color café o los colores claros. Las botas son muy populares durante el invierno. Gracias. 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 ¡Están preciosas! ¡Oh! Están súper de buen precio. ¡Están preciosas! Esta es el área de comidas, como ustedes pueden observar, McDonald's, Asian Food, Snizzle, KFC, Sousas, Mexican Food, Southway, Istanbul, very multicultural, muy multicultural, comida de todos los países. ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Bienvenido! 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 Los favoritos del invierno, como les explicaba, jugadores cremas, oculares de siempre, todos los años, y el café. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Chao.